y para tomar el control remoto básico en este segundo vídeo les voy a enseñar primero tienen que abrir el team viver en ambos equipos tanto el que va a ser manejado como el que lo va a manejar en esta parte como ven en ambos equipos aparece su id y contraseña entonces vamos a tomar el id del equipo que vamos a tomar remotamente entonces en este caso tenemos que es el 428 988 506 tengan en cuenta que varía este puede ser igual si el equipo no se reinicia pero la contraseña va a cambiar cada vez que cerramos y habrá vamos el programa ejemplo vamos a darnos aquí conectar con el asociado ahorita hice una prueba y la contraseña era diferente está autenticando y aquí vamos a escribir la contraseña 6952 vamos a darle enter y como ven la pantalla del equipo remoto se vuelve negra por gráficos ok no hay problema eso se vuelve a habilitar cuando nos desconectemos en esta parte podemos encontrar el chat con el cual ustedes se van a comunicar con el usuario remotamente esa es la forma básica que incluye esto ustedes pueden hacer lo que quieran con el equipo porque ustedes ya lo están manejando como si estuvieran frente a la pantalla pueden mirar los videos las imágenes y también pueden navegar en internet mejor dicho pueden hacer todo lo que ustedes necesiten hacer en esta parte básica también podemos encontrar lo que son las transferencias de archivos que es la transferencia de archivos que ustedes podrán enviar archivos o imágenes a el equipo remoto como lo van a hacer la manera más fácil es tomándolos de su equipo y arrastrándolo al equipo que lo quieren tomar sostienen y suelta ahí va a aparecer la velocidad y ya simplemente porque era una imagen no demoró mucho vamos a darle minimizar podemos darle aquí cerrar cualquier cambio ustedes lo pueden manejar recuerden este es el uso básico para manejar team viver versión 9 si esta licencia se llega a desactualizar algún día se van aquí a la flechita se lo estoy dando a mi equipo remoto y van a ir donde dice actualizar en este momento no lo voy a hacer pero que si ustedes lo necesitan lo hagan porque en ocasiones team viver pide que ambos sean de la misma versión si este vídeo te ha gustado y te ha interesado espero que te suscribas le des like y te quedes en la tercera parte donde vamos a ver el uso más avanzado de team viver hasta un nuevo tutorial muchas gracias gracias